¡Ay, el bastón de mi abuela para siempre recordarla! ¡Ay, mi amor, aquí estás! ¡Ya vámonos, mi amor! ¡Mi amor, me tomas una foto antes de irnos! ¡Ah, sí, claro! ¡Ay, gracias! ¡Ay, a ver, cómo salieron! No me gusta, no me gusta, no me gusta. ¡Ay, no! A ver, tómame otra. Ok, a ver esas. ¡Ay, no! No sabes tomar fotos. ¡Ay, ya olvídalo! ¡Ah, pues nada te gusta! Si estás fea no es mi culpa. Mi amor, ¿me tomas una foto al lado de mi carro? ¡Claro, mi amor, a ver! A ver, una. ¡Ya se está bien! Oye, salió medio aburrosa, ponte otra vez. ¡Ya, sí, con una! Yo salgo bien a la primera, tú sabes. Pues, bueno. ¡Ya, pues vámonos en mi carro nomás que tengo un poco de cochinero, déjame sacarlo! ¡Ay, está bien, está bien! ¿Me ayudas, ok? Un poco de ropa. Sí, un poquito. ¡Ay, estas flores que me dieron! ¡Ay, el bastón de mi abuela para siempre recordarla! Son decoraciones, tú sabes, nunca saben cuándo se van a ocupar. Ajá. ¡Ay, mi amor, aquí estás! ¡Ey, ey, 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 ey! Cuidado con los pies, acabo de limpiarlo y no quiero que metas lodo. ¡Ay, mi amor, ni están sucios, los acabo de comprar! Ya te dije también que no te quiero tomando aquí cosas porque luego las dejas y no las bajas. ¿Y qué? Ni que lo fuera a tirar o qué, ni que fuera niña. ¿Ahí sabes qué? Me voy caminando. Vete caminando. Ya son las cuatro y tengo que estar lista las nueve. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¡Ay, no, no! ¡Ay, no tengo ropa! ¡Ay, no! Con este me veo toda gorda. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! Ay, ¿sabes qué? Este me encanta. Creo que ya me lo había puesto, pero... ¡Ah! ¡Ay, qué huevo! ¿Aquí les vamos a salir? A las nueve. Apenas son las siete. ¡Ay! Ya son las ocho y cincuenta. Me voy a cambiar. ¡Ah, listo! ¡Ay, no! Tengo un cochinero en este cuarto. Tengo que acomodarlo. ¡Ah! Muy bien, ahora sí. ¡Qué hueva! ¡Ah, me voy a cambiar! Creo que está sucio, pero... Todavía aguantado. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Amiga! ¡Güey! ¿Lillian? ¡Lillian Griego! ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Bien? ¿Alcien? ¿Y tú? Bien, también. Ándale, pues, andamos. Pepe.